Jajaja 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 El violon con la boca abierta Jajaja Cheje Alli chico Jajaja Jajaja Salve Jajaja . . . . . . No te enseñan ni una sola. ¿Qué te sientes, maestro? ¿Muestra es tu memoria? ¿Muye una iglesia hola? ¿Cómo estás, maestro? ¿Muestra es tu memoria? No, no, no. Ponte. ¡Pues a la madre! ¡Pues a la madre! ¡Ay, verga! ¡Me echa pena mucho! ¡Cuándo ve que te lleva para atrás y te monta encima de ella! ¡Me echa pena! 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 ¡Me echa el pie en la boca! ¡Me echa pena! ¡Pues a la cabulla, maestro! ¡Con la cabulla para atrás! ¡Pues a la maestra cómo se le queda bien! ¡Puente arriba! ¡Puente por el cortado, maestra! ¡Ahora! ¡Ahora sí, maestra! ¡Esa! ¡Ahora sí, maestra! ¡No la va a ir para atrás! ¡Ay, cariño! ¡Ega! 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 ¡Es como un caballo, maestro! ¡Ega! ¡Ega! ¡Ega la rodilla! ¡Ega la rodilla! ¡Ega la rodilla! ¡No hay una rodilla! ¡Ega la rodilla! ¡Ega la rodilla! ¡Ega la rodilla! ¡Metre, maestro! ¡Mete las vueltas! ¡Mete las vueltas allá! ¡Ahí viene! ¡Metre! ¡Metre! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Maestro! ahí está monté tranquilo, pero ahí es el pie, no hace nada le parece nada ahí está maestro la rodilla ahí